Mi experiencia musical, para hablar un poco ahora de mi recorrido y de lo que he venido haciendo, ya dije primero, tengo que decir que mi formación fue como dije antes, autodidacta, empírica, aunque hoy en día he comenzado estudios formales como profesor de música y estoy haciendo vida en colectivos donde estoy compenetrándome con lo formal de la música, con su estudio. Mi experiencia ha venido también en esa misma tónica. Yo nunca supe que iba a ser músico como hoy en día lo soy, como cantautor, siempre soy como un don que tuve, que tengo y que obviamente tendré hasta que deje de existir, pero ha sido básicamente de estudiantinas, de grupos que uno va formando en el camino, con amigos. Siempre lo hice de manera casi que como hobby, porque nunca lo hice como formalmente hablando, digo, dice uno como un amante, como algo de vida. No fue sino hasta el 2005 más o menos, que mi hermana Maranta, mi primera hermana Maranta, me jala y me invita a un grupo llamado el Timbique de la Universidad Simón Rodríguez. Ahí fue donde todo ese cúmulo de cosas que he aprendido en 25 o 30 años, tomó forma y sentido aprendiendo ya los géneros más formales como los géneros orientales, los géneros del centro, los llaneros, los guayaneses, los andinos, los de aquí de Lara. Entonces, esa agrupación marcó para mí un antes y un después. Y así seguí en esa experiencia. Bueno, me conseguí después más adelante con Antonio Carlos Jovín, bueno, siempre he escuchado su música, pero me conseguí un libro maravilloso que me prestó un gran maestro que también influyó mucho en mí, que es David Carpio, y pude aprender mucho de esa música brasilera, pero también en esa experiencia y en esa formación a la vez, porque nunca nos deja de formarse, estuve con Luis Laguna, con el maestro Pablo Comacaro, con el grupo Raíces de Venezuela, Simón Díaz, siempre eso presente. Y mi experiencia va en esa tónica, va haciendo música popular sobre todo, y hasta que llego, hasta el 2009, que comienzo con la composición. Luna llena muéstrame el camino Música Música Confunde mi esencia con su ciencia, acredita su conciencia, en yunta con mi soñar, Es que su sabia benevolencia, Me conjuga, me enaltece, su presencia me es vital Luna llena muéstrame el camino de su dulce disidencia No es preciso militar En sus sueños llenos de semblanzas, de añoranzas Combativas, por la vida no virtual Confunde mi esencia con su ciencia Acredita su conciencia, enyunta con mi soñar Es que su sabia benevolencia me conjuga, me enaltece Su presencia me es vital Como un alma errante, deambulante y sin destino Calculaba todo sin jugarme el corazón Hasta que la lluvia de su amor Despertó para siempre la razón Luna llena, tinta melanda De sus pasos que son la esperanza De toda esta humanidad mortal Luna, luna llena Píntame, píntame la linda De sus pasos que son la esperanza De toda esta humanidad mortal Y en la esperanza De toda esta humanidad mortal De toda esta humanidad mortal De todas esta humanidad mortal De toda esta humanidad mortal Música 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 Por el 2009 me conocí con una persona muy hermosa que influyó y me generó un cambio, un viraje. Y esta fue Solimar Cadenas. Solimar Cadenas, ese angelito que nos dejó en el 2010, un año después. En ese año de vida con ella, ese compartir año y pico con ella, fundamos la cantera. La cantera es un colectivo de creadores, no solamente de músicos y cantores, hay periodistas, hay poetas, hay una serie de personas que confluyen en ese colectivo. Pero nosotros como cantores, bueno, en ese momento Amaranta, Solimar, Pinky, José Alejandro Delgado, Dieter Negrín, que también estuvo en esos días de la cantera cuando comenzó. Bueno, empezamos a componer, yo empecé a componer, a hacer música. Y empecé a utilizar todo ese cúmulo de aprendizaje que he venido teniendo en mi vida para hacer música. Canción de contenido, canción que diga las verdades, que diga lo que uno siente, que exprese ese resentimiento desde el punto de vista positivo de lo que la sociedad hoy en día tiene como resultado. Después de tantos siglos de capitalismo y tanta locura, bueno, que nos ha tenido en vilo en la sociedad. La cantera fue un antes y un después también para mí, donde hicimos un disco que prontamente va a salir también, como grabado con el sendy. Y bueno, ha sido un no parar de crecimiento, de conseguirme conmigo mismo buscar mi sonido, como guitarrista, como compositor, como cantor, como cuatrista, como acompañante de amaranta, de analoyo, un poco de panas que aprecian mi forma, mi manera de hacer la música y me invitan a compartir con ellos. Una lanza de cariño, de esa que duele, rayito consuelo, y de anhelo y esperanzas, una piedrita a fundamenta y sin balanza, pero que aguante, dime tú, que más necesitas, y un gallo ámbar que va disperso, pa' calentar la tierra con versos, la tierra con versos, la tierra con versos, la tierra con versos. Y un gallo ámbar que va disperso, pa' calentar la tierra con versos, 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 la La tierra con versos, la tierra con versos, la tierra con versos Inventa, intentar, intentar, inventar Intenta, inventar, inventa, intentar Que falta, que no se ve, que falta Que no se ve, que falta Que no se ve, que falta, que no se ve ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin balanza, pero que aguante, dime tú qué más necesitas Y un rayo ámbar que va disperso, pa' calentar la tierra con versos La tierra con versos, la tierra con versos Inventa, intenta, inventa, intentar, intenta, inventa, inventa, inventar que falta Que no se ve que falta, 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 que no se ve